Mis carnales y ahora les tengo pues un video denuncia ya sabes de mis reponeros que están pues por todas partes de México y el mundo Me mandaron este video denuncia mi carnal en donde un valedor, un carnal pues ya sabe que hay unos pinches estafadores por donde viven Que se hacen los pendejos, los que no saben caminar, los que andan enfermitos, que andan ahora si que pidiendo la ayuda Que las personas por favor se apiaden tantito de su desgracia y les otorguen unos pesitos, unos 50 centavos o lo que caiga Lo que hace la pinche gente por no trabajar, ya sabes que hasta abajo, hasta abajo, mero mero hasta abajo pues están estos huevonazos Que no saben, que no saben como ganarse la vida honradamente y se ponen a robar Y por encima de ellos están estos cabrones que te muestro aquí mismo donde pues no manches, ahí mero mero se ve como se hace ya bien pendejo Este pinche teatrito me recordó como cuando yo estaba más morro y me hice igual el enfermo con mi jefa Me puse bufanda, me acosté, me tumbé en la cama y dije no jefa no puedo ir a la escuela Y es que pues tenía examen, no había estudiado, bien pendejo Ya cuando mi jefecita se dio cuenta que nada más le andaba embaucando, que andaba de estafador, de engañador Que me somete con una sola mano y que me agarra chingadaso es con el cinturón mojado, ni modo ya no lo volví a hacer Esto es lo que les hace falta a estos sinvergüenzas patrañosos barbajanes Aprovechándose de la bondad de los ciudadanos, de los seres humanos de buen corazón Se postran sobre una silla de ruedas y como si fuesen padre e hijo salen a embaucar a la ciudadanía Imagínate que estuviéramos en otra época y que en eso de repente se acerca el elegido Se acerca el profeta, le agarra sus rodillitas y le dice párate, levanta y anda Y milagro wey, ni la rosa de Guadalupe Nada más el pinche chamaco cagón seguramente por órdenes del adulto mayor le dice Hasta el pendejo ya no me conoces y ándate pa' la casa que al rato nos vemos pa' hacer cuentas Lo bueno es que en cada rincón hay un Ñero, un Ñerifán que va a captar pues a estos sinvergüenzas A estos seres involucionados de la humanidad Ya se lo enseñó mi jefecita pa' que vea que hay más huevones que yo Aquí mis conchitas son milagrosas El próximo presidente de México 2018 El... Ya, 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 pendejo wey